2.10, un incendio de vivienda en Dorrego 955. Salimos al lugar con dos dotaciones enseguida, las dos que estaban dispuestas, la del destacamento. ¿La del central o vos del central? Una del central y una del destacamento, lo sacamos enseguida. Y después fuimos con dos móviles más atrás. En total cuatro móviles con 15 bomberos en total. Cuando llegó la primera dotación, se encuentra con un incendio declarado en el primer piso, un dormitorio. Así que, bueno, larga las primeras líneas para proteger las demás habitaciones del lugar, ya que la primera estaba generalizada ya en su totalidad, la vivienda, esa es el dormitorio. Así que, bueno, se trabajó conteniendo en esa parte, los hicoscribieron, los bomberos en esa parte para que no se expandan. Ni baje para abajo, para abajo estaba la parte de la cocina y comedor. Así que, por suerte, no salió de ese sector y afectó solamente lo que fue el dormitorio matrimonial. Y pasó un poco por el machimbre arriba hacia el dormitorio de los chicos, pero fue muy poco. Esta construcción es mapostería de cemento y bloc, puede ser, o ladrillo, pero el techo es de, nosotros decimos, de machimbre. Bueno, eso fue lo que tomó más rápido el foco inio, machimbre, madera, más tirante, todo eso hizo que trajeran una combustión rápidamente. Sí, así es, toda la parte de adentro de la habitación, colchón, cama, los roperos, placar, más el machimbre donde fue, donde pasó para la habitación de al lado. Pero, por suerte, se pudo parar para que no vaya la demás habitación. Me decía, este incendio, por allí había moradores en ese momento, una familia mayor, algunos niños, un cortocircuito, ¿qué puede haber sido, si así hizo un peritaje de lo que fue a prima fase de esto? Cuando nosotros llegamos, la señora había salido del lugar, estaba ahí adentro cuando se inicia el incendio, estaba, según ella, limpiando en la parte de abajo de la vivienda, y los chicos estaban arriba, y dice ella que escucha a uno de los chicos bajar corriendo, diciendo fuego, fuego, así que, bueno, ella sacó a los niños para afuera y salió afuera al patio y de ahí llamó a bombero enseguida. Lo único que nos manifestó. Después, sí, en el lugar se escorían rumores de que podía haber sido por un teléfono que estaba cargándose y había explotado y generó el fuego, pero no, no. Nosotros estuvimos mirando, le preguntamos al propietario si iba a hacer alguna denuncia para hacer pericia, dijo que no, así que, bueno, no hicimos pericia, miramos por encima, todo nomás, no hicimos pericia. ¿No se hizo pericia a pedido del propietario? Las pericias nosotros normalmente las hacemos cuando hay denuncia. Hay denuncia. Y como él dijo que no iba a hacer denuncia, no hicimos pericia. Y así levantamos alguna foto y algo por si el día de mañana se puede hacer algo. Si piden algo, lo hacemos por intermedio de la foto y lo que fuimos al lugar. Y en este caso de la vivienda, ¿son gente oriunda que en nuestra realidad los apecidos de quienes son moradores, alquilados o propietarios son? Por lo que averiguamos, García Correa era el propietario, personal policial, aparentemente es de la vivienda. Estaba, bueno, vivía ahí con sus señoras y sus hijos. Bien, solamente daño material en la habitación de arriba, después no hubo otro hecho que lamentar, ¿no? Sí, solamente fueron los daños materiales general de toda la habitación matrimonial y un porcentaje de la habitación de los chicos. Y después el resto, agua nomás que cayó de arriba, que tiramos nosotros para apagar el fuego. Bien, ¿con cuántos bomberos se trabajó? Porque vimos mucho movimiento de bomberos también y recibí con equipamiento. Sí, así es. Como bajamos seguido el destacamento, fue el destacamento y nosotros de acá con cuatro móviles y el destacamento con el móvil de allá. En total, 15 bomberos, más o menos. Bien, así que esto es lo que dejó el incendio de anoche ahí en calle Dorrego, el 955. ¿Qué otras novedades va dejando y ya previendo un fin de largo también y habrá que estar atento a lo que pasa en la ruta? ¿Qué se dice? Sí, así es. Estamos atentos a lo que pasa en las tres rutas que tenemos. Después, anoche, rindieron los aspirantes. Vinieron de la federación a tomarle el nivel 1 a los aspirantes de acá de bomberos voluntarios de acá de San Antonio. Vinieron gente de las grutas. Eran 13 aspirantes y aprobaron 12. Así que, bueno, tenemos por ahí la felicidad de que vamos a tener 12 bomberos nuevos acá en el cuartel. Lo vamos a distribuir según dónde se domicilien para que lleguen más rápido al cuartel o al destacamento. Así que vamos a tener 12 integrantes nuevos más para el 2019. 2019 se suman al grupo que tiene bomberos voluntarios 12 personas más. Y esto es producto de capacitación, trabajo también. Y, bueno, esto requiere abnegación de parte del voluntario, ¿no?, para estar a servicio de la comunidad. Y, como dice usted, a partir de enero puedan prestar servicio tanto en el central, como decíamos, aquí donde estamos, como en el destacamento. Sí, así es. Son esos nuevos aspirantes, o sea, nuevos bomberos que vamos a tener que equipar, que Comisión va a tener que comprarle todo el equipamiento para poder estar listo para salir. Y, por intermedio de Defensa Civil, hacerle toda la documentación, el IPROS, el IAPS y todo el seguro para que estén asegurados para poder salir. Y, si eso calculamos, más o menos fines de enero, que ya van a estar con toda la documentación y la ropa para salir. Bien. Yo, Comisario Fabián Cabeza, el tema de incendios detrás de Balicho se aplacó producto de la lluvia, pero hay que estar atentos todos estos días, ¿no? Sí, así es. Nosotros cuando nos vinimos ya estaba controlado. No lo habíamos dado por extinguido, pero justo en ese momento se largó bastante agua, llovió bastante, así que ahí lo dimos por extinguido. Ya no se iba a levantar porque había caído mucha agua, si no hubiéramos tenido que quedarnos un día más a ser guardia de cenizas. Así que nos salvó el agua de quedarnos un día más. Y, bueno, después estuvimos atentos porque hubieron varios rayos en la zona, pues llovió bastante y con trueno y relampo. Así que estuvimos atentos y, por suerte, no pasó nada. Así que, bueno, seguimos en alerta por cualquier cosa. Sí, porque en la mañana de hoy normalmente las nubes aparecieron y con descarga eléctrica es lo que están llamando la atención. Pero estaba ya marcado esto, me decía usted, ¿no? Sí, a nosotros nos envían los pronósticos y las informaciones, así que, bueno, estamos atentos siempre a eso. Cuando va a caer, tratamos de ubicar a los propietarios de los campos y les preguntamos por si pasa algo después de la tormenta. Y siempre estamos por ahí con algo de anticipación por si pasa algo. Su comisario fue en cabeza, le agradezco. Y, bueno, si no nos vemos en la otra semana, antes que cierre este de estos días, buen comienzo de año. Nosotros nos mira también, dice, buen comienzo de año. Pero ustedes tienen que estar atentos a lo que pasa, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, Carlito. Muchísimas gracias por todo el año que hemos estado trabajando juntos, dando información a la gente. Y, bueno, saludo a todo San Antonio, a todo el puerto, a las grutas, y a los bomberos voluntarios, a la comisión directiva, a los familiares, a todos los comercios, a toda la gente que ha colaborado con bomberos. Buen comienzo de año, Fabián. Muchas gracias. Gracias. Gracias.